1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 24, 17, 14, 15, 15, 18, 14, 15, 16, 18, 14, 16, ¿Quién está soñando Inukis? ¡Arriba las mujeres! Si no vas a comprar alma mía, pues no me ayudes la mercancía. No soy un supermercado, ni soy el tiranquist del barrio no seas bosca que vive volando y nada más de la paz estentando yo no doy probabilidad ya gratis ni soy fruta para que andes probando. ¿Por qué me estás soñando? ¡Es Kevin! Si no vas a comprar a la barría, pues no me ayudes la mercancía. Si no te vas a dorar, ya vas a arrancar tu etapa. No me quieras llevar a Acapulco, o que quieras no me ayudes la mercancía. No me ayudes la mercancía. No me ayudes la mercancía. Que me asustan las que yo esperaste que desgraciadas. Y más que quedaron con la mierda, mija. Todos son iguales, chicas. Lo único que cambia de la pinche es una locura que trae el puesto de desgraciadas. Mira nada más. Aplazo para mi marido. Che que nada más! Que hombre, qué pinche cara traes, hijo. Yo quería un video david, pero con esto no, hija. Pero me vine a esta chingadera, ya lo que caiga es bueno, chicas. No, 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 no. Asúbalos. Chicas, por favor, no cuiden al marido. Todos son iguales, todos. Lo único que cambia de la pinche cultura que te han puesto los desgraciados Recuerden chicas que detrás de un buen hombre Hace una buena mujer preguntándose ¿Qué chingada lo hago con este cabrón, hija? ¿Qué cruz traigo cargando por Dios? ¡Qué bárbaro de veras! ¡Aplauso para mi suegra que llegó! ¡Miren a la machete! ¡Aplauso para las suegras! ¡Ah! Porque también las suegras son indignadas ¿Saben cuál es el vino más amargo, chingas? Vino su suegra, mija ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? ¿Qué vamos a hacer con esos hombres, por Dios? Oiga, señora, ¿es su viejo? ¿Es su viejo? Pues ya va a querer que lo cambie por otro nuevo Mi hija, mire, nada más Como dijo el arriero J, el que trae sombrero, mija ¡El de otro no! ¡Salta la mija, salta! ¡Machúcalo! ¡Machúcalo! ¡Y vuelve, y vuelve! ¡Y vuelve que tú! ¡Vamos a hacer los alos! ¡Sap! 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 ¡Yacusa! ¡Yacusa! ¡Y todo! ¡Todo! 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 ¡Ayayayayayayayayayayaya! ¡Qué tú, pollo! Me está soñando mi botón Pinche cara de a la contra No sabes que no tiene cara de a la contra No sabes que tiene cara de boca Ahora que estuve contigo Pobre machito ingredido Ya tenía en varios menores Y en un poquito de escumerir Que en venta no tienes nada Pero nadita de nada Nada de que presumir Ya que me pueden contar Si lo que vieron mis ojos Tan solo me hizo re Si lo que tienes los ojos chiquitos Tienes el talón chiquito Que todo chiquito Ya puede dejar con orgullo Para romper mis maldades Todo tu montón de alante Por mi lo puedes Y de nuevo no te ofendas Pero es preciso que sepas Que en el mercado Queda un montón de ganos por peso Esqueletos como el niño Y no los quiere encontrar Yo me esperaba los brazos Se parece a Andrés García Pero sin la vomita Yo me esperaba un cuerpazo De estos atletas Y en el lado Resulto bien jodito Ahí tienes el pie chiquitito Tienes los ojos chiquitos Mira los ojos chiquitos El pie todo chiquito Ay mi hijo Por poquito Y nací a su niña Mijo Que desgracia Vamos a pedir a Santa Cruz Algo nuevo Que ya Hoy chiquitas Hay que divertirlos Mija Hoy vamos a echar tramo Hasta que las cirros Y los mate Y hasta que las malas Lo desobedezcan Adiós pajarito Ya va a llegar Tu al piste Mijo Que bárbaro Esos hombres Como que huevas Camila Y eso que fue al baño Mija Imagínate si no viene al baño Arriba las mujeres Como dijo la cotorra Joco el que traiga gorra Bueno como la cotorra se molestó Joco el que se la quitó Mijo 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 Como debe de ñañar al marido Mija Facilito Y mi cuenta será el desgraciado